Spicy Project se trata, como el mismo nombre lo dice, de un proyecto, siendo conformado por un conglomerado de artistas que utilizando un personaje humanoide llamado Spicy hacen cómics, videojuegos y animaciones. Este grupo tiene una líder y fundadora, la usuaria conocida como Lulu VZ, que desde hacía ya un tiempo fue y ha sido objeto de varias acusaciones, algunas más graves que otras. Antes de continuar, quiero aclararles que lo que haré será hacer un breve repaso de la mayoría de los hechos por ambas partes, no asumiendo como verdad nada de lo que no hayan evidencias o directamente se admitiera. Así podrás ser tú el que decida creer alguna de las pruebas presentadas y asumir su postura respecto al tema, aunque los invito a también leer los documentos de todos los involucrados, los cuales dejaré en la descripción. Como dije, Lulu se trataría de una artista chilena que en conjunto con otros crearía un dibujo animado y poco a poco crearía un fandom que incluía grupos de Facebook tanto hechos por ella como por sus fans. Sin embargo, las cosas se saldrían de control con una serie de acciones muy cuestionables que llevarán a que por el octubre del 2021 se creara un documento donde se recopilarían todas las acusaciones que la gente le había estado haciendo a Spicy a través de los años. A continuación, les iré explicando una a una por orden de gravedad estas controversiales actividades, mientras a la par expongo tanto la versión que es expuesto por parte de la audiencia como de la propia Lulu, a la cual entrevista en privado. La primera de ella es que menosprecia a sus fans latinoamericanos para darle preferencia a los extranjeros debido a que estos le generan más ganancias. Las evidencias que se muestran en el documento son un meme que está hizo sobre el tema representando al cliente latino como irrespetuoso con el trabajo del artista, mientras que el extranjero es cortés y generoso. Otra de las evidencias más importantes mencionadas son que Lulu expulsaba a gente que no hablar inglés de sus streams, además de testimonios de gente que relatan haber visto como Lulu se refería como lacras a los seguidores latinos por no honarle. La siguiente controversia de Lulu fue que tomaba dibujos de sus fans para imitarlos sin dar créditos, a lo que esta respondería que si los dio en su página web, así como que también, al menos de los tres diseños que aparecen en la diapositiva, fueron cedidos por los artistas creadores del diseño a través de contratos, mismos que les estaré dejando en la pantalla para que los vean, aunque quiero aclarar que externo a estos tres diseños, en las diapositivas se menciona que Lulu utilizó vestimentas de usuarios de sus grupos para reeditarlos a modo de burla, hecho que Lulu sostiene que fue para intentar ayudar a mejorar las habilidades de quienes criticaba, al igual que en el anterior punto les estaré dejando las capturas de las críticas de esta para que ustedes consideren si lo que hizo fue para reírse de ellos o para ayudarlos. Aunado a esto, a Lulu se le ha criticado por no agregar los nombres de las personas que le ayudaron en la realización de su cómic, pareciendo tener intenciones de que se piense de que ella lo hizo sola, en la entrevista ella me diría lo siguiente. No, porque mi método de poner créditos es distinto, no lo ando poniendo en cada capítulo, en cada cosa, lo pongo por ejemplo en la página oficial, si se me escapó algún crédito no fue con la intención de yo decir jaja me quedo con tus créditos y tú no creaste nada, no, es por pava, cachai, es porque en verdad no, se me fue, se me fue pero con ninguna mala intención, es como bueno, si ustedes saben que se me olvidó un crédito menciónemelo y lo pongo, no hay ningún problema. Lo que sí que sería comprobable fue el tema del calco, prácticamente aceptando que si utilizó como bases dibujos sacados de anime o contenido que encontró por la web pensando que eran de uso libre. Una vez agarré un dibujo que me pasó con un cliente, porque yo sé que me han dicho eso, porque fue una vez que por ejemplo le hice un dibujo a alguien que ya no me acuerdo los nombres, pero le hice este dibujo y no le gustó como quedó el hocico, porque yo no estoy acostumbrada a usar hocicos furris, como que no, y no tenía muy claro en ese minuto qué es lo que la persona quería, entonces dije ya, como que por lo que quiere, quiere este mismo dibujo pero pintado con mi estilo, entonces como que eso fue lo que hice, pero finalmente la persona le molestó mucho y putas, de haber sido así realmente lo hubiera intentado una vez más el dibujo, pero en vez de decirme, oye redibujaste otra comisión con tu estilo de pintado, no, házmelo de nuevo con otra perspectiva, y yo, bueno, lo intentamos, pero ¿qué he decidido hacer? Decidió funarme. Un punto importante de esto es que la gente no criticaría este contenido por ser calcos, sino por no aclarar en las publicaciones originales que lo eran, o aún peor, por cobrar por algunas de ellas, diciendo que el tener arte original desde cero realizado por ella costaba más que se utilizaba una base de uso libre o un antiguo dibujo suyo a modo de referencia o base. Otra polémica que habría sería una fuerte pelea con el fandom de cómo entrenar a tu dragón porque a Lulu no le parecían sus diseños correctos, desatándose una discusión entre estas personas a las que no les parecía y esta, finalizando con un vídeo donde Lulu, según sus detractores, intentaba ridiculizarlos a la vez que se victimizaba. Y yo, bueno, a mí me gustan los dragones como bestias feroces, increíbles, imponentes, y los demás dicen, ay, ¿te gustan los dragones genéricos? Al menos dragones de fe que estoy diciendo hoy. ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes la hueá? A cada uno le gusta y no le gusta una hueá, no tenés por qué atacar a la persona que dice, no me gusta. ¡Vamos, vamos, vamos! Y así fue como Lulu VZ, fue linchada por todo un fandom. Este vídeo más tarde sería eliminado y resubido, llevando a que hasta el día de hoy Lulu fuera despreciada por una gran parte del fandom de cómo entrenar a tu dragón. Relacionado a este mismo tema del disgusto con gente, nacen acusaciones de menosprecio por parte de Lulu a un usuario y su cómic, siendo que este chico se acercó a ella para pedirle su opinión sobre su proyecto y según un cómic que realizaría este chico después para evidenciar lo que pasó, esta lo insultó y se burló de él, tachándolo de aburrido, ocasionando con esto que el chico fuera acusado por varios seguidores de esta haciéndolo cerrar su cuenta, llevando a que entrara en un periodo de depresión, a lo que Lulu respondería lo siguiente. Sí, lo bloqueé porque después de que me enteré de la opinión, él empezó a poner a hacer puros posts de hate contra mí y empezó a hacer cómics burlándose y la cosa, entonces fue como realmente no quiero una persona así en mi círculo, así que lo bloqueé. Pero tiempo después fue como, pucha, ni siquiera me acordaba bien qué es lo que habíamos hablado porque sé que me pidió su opinión, o sea, mi opinión, se la di y se molestó. Pero nada, fue como que tiempo después yo le escribí diciéndole como, pucha, tratemos de arreglar las cosas y déjame ver qué fue lo que dije. Y él lo que hizo fue burlarse y decir, ah, no voy a hablar con esto mal. Ahora, seis años después se sabría que Lulu desbloqueó a este chico y después le pidió disculpas por si lo ofendió, junto con una petición para ver el mensaje original donde supuestamente dijo todo lo que él había puesto en su cómic, cosa que según ella no le pasaría, finalmente bloqueándolo porque según su testimonio, este chico le estaba atacando por redes sociales. Otro punto a resaltar es el tema de qué realmente venía en ese mensaje, ya que en las diapositivas mediante testimonios todo indica que decía lo mismo que el chico escribió en su cómic, mientras que Lulu asegura que la opinión fue dada por privado. Damos un salto a temas mucho más delicados cuando Lulu empezara a aceptar comisiones algo extrañas, pues además de distintos fetiches creería contenido subido de tono con personajes suyos menores de edad. Y sí, estoy hablando de Lolicon. Pese a cuestionable por sí misma, esta decisión sería hilada a la vez en que fuese de viaje a Japón para entre muchas otras cosas visitar un colegio donde haría chistes de mal gusto sobre los estudiantes, siendo considerado por muchos que estas actitudes son acoso. Además de que externo a ello, Lulu juntó con su amiga habría de entrar al colegio mintiendo con que iban por su hermano, siendo descubierta susmeando por los salones y echabas del lugar. Colegio japonés, un colegio japonés, y hay japoneses, japoneses de verdad, mira, sensuales. Ah, 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 ah Más tarde, Lulu dijo que simplemente fue una broma. Sin embargo, esta explicación fue tomada como una excusa tras que se supiera que pidió dinero a sus seguidores bajo la apariencia de que necesitaba el dinero para cubrir sus necesidades básicas, solo para que al mes mencionara tener un nuevo celular y viajar a Japón. Lulu diría que ambas acciones fueron gracias a pedir créditos y que en su video no tenía intención alguna de dar a entender alguna clase de lástima. Les dejo la parte del video en cuestión para que analicen por ustedes mismos. Mucha gente me estaba reclamando que por qué no continuaba el cómic, que lo tenía votado y no es que lo haya votado como por gusto, sino que en verdad era por un tema de una necesidad de poder pagar las cuentas de la casa y por eso estaba trabajando en comisiones. Muchas de esas comisiones son como obviamente temáticas que no son algo como mío o algo que me nazca a mí, pero en verdad uno lo hace por necesidad. Y entonces como había pasado tanto tiempo que no había trabajado en el cómic que decidí de frente a cerrar las comisiones y dedicarme como más o menos todo un mes de correr las reservas que tenía para poder pagar las cuentas, comprar comida y todas esas cosas se fueron agotando hasta el punto en que ya estoy así en crítico en este minuto y me veo obligado a abrir comisiones para poder volver a pagar las cosas que son básicas que si no me van a cortar la luz, el agua, todas esas cosas. Yo acá dejo el Paypal de Proyecto Spacey para ver si es que alguien se ha piado y quiere donar algo en verdad lo agradecería de corazón para poder darle de lleno a esto. En su contestación a que comprar estas cosas poco tiempo después de subir este video, Lulu se justificaría en base a que, como ya dije, obtuvo su celular y viaje por un crédito así como por esforzarse abriendo comisiones, explicación que como te imaginarás no convenció a la gente, siendo asumida como una excusa debido a que es raro que una persona que no tiene para los servicios básicos pueda pagar un crédito. En su respuesta también mencionó que no tenía sentido que ella hubiese estafado a gente ya que solo ganó 52 dólares en Patreon ese mes, mostrando las estadísticas de este, pero pese a ello no pone las estadísticas de su Paypal, otro método de donaciones que mencionó mucho más que Patreon y donde sus detractores aseguraron que ganó algo más aparte de esos 52 dólares de Patreon, siendo por cierto esta última página no tan promocionada como la primera en su video, por lo que fue de suponer para estas personas que le donaron más en Paypal que en Patreon. Como dije, lo más sospechoso de esto es que no puso cuánto le donaron durante ese mes en Paypal, aunque ella me diría lo siguiente. De hecho lo podría buscar, pero te puedo asegurar que no fueron más de 10 dólares, porque realmente después de eso dije, sabes que no, ya nunca más voy a pedir donaciones y mucho menos en español porque realmente acá, o sea, mira, primero que nada, me arrepiento de haber hecho ese video porque lo hice como, mira, yo como te explico, mi humor es tonto, mi humor es absurdo, y hice esa cosa de como, como dices tú, el botecito, así como bajo la nieve, hablé con esa voz porque estaba súper cansada porque había trabajado demasiado, pero la imagen realmente como que daba mucha más lástima de lo que realmente debía dar, porque en verdad yo nunca, sinceramente, nunca he pasado una situación de hambre y pobreza real, y lo cual me arrepiento porque el video se reflejó eso, y no, no quería hacer que los viewers sintieran que realmente estoy como, oh, estoy pasando mal para luego viajar, y no, 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 no. Posteriormente, en un viaje de vuelta a Chile, Lulu relataría que una mujer tuvo un ataque de nervios y debido a que nadie sabía español, ella se encargaría de tranquilizarla, a lo que varios responderían que les parecía demasiado irreal que en un vuelo hacia Chile nadie más hablara español, así como también dirían que solo contaba esa anécdota inventada para quedar bien después de sus pasadas polémicas. La siguiente llamada de atención que Lulu tendría es por supuestamente maltratar a sus mascotas, mencionándose que les llegó a alimentar con tocino vegano, que les provocaba náuseas o que les movía la garganta causándoles estrés. Ahora pasaremos a las polémicas más graves mencionadas en el documento, empezando por la polémica realizada en mayo del 2017, donde Lulu creó una encuesta en el grupo más 18 del fandom de Spicy, preguntando las ideas de los usuarios y resultando por qué una gran parte se encontrara entre los 13 y 17 años, hecho que ignoraría dejándolo pasar debido a que según su declaración no podría comprobar quiénes eran mayores debido a que pedir la identificación sin una violación a su privacidad. En contradicción a esto, luego haría un post diciendo que no tiene nada de malo que hubieran menores en el grupo viendo sus posts subidos de tono, ya que todos siendo menores habíamos visto contenido de adultos alguna vez, siendo a su en ese entonces consideración algo normal, finalizando su post aclarando que no banearía a nadie a menos de que fuera arenoso. Este pensamiento tan incorrecto aunado a que Lulu continuase posteando dibujos para adultos consciente de que hubieran menores, llevaría a que se generara el odio de mucha gente fuera de su comunidad. Aunado a esto, una desagradable declaración de Lulu fue sacada a la luz, esta vez siendo el 2015, año en el que hizo la broma de que no existe la regla de mayor o menor de edad mientras que una persona fuera fértil. Pese a según su declaración un simple chiste, esta controversial frase pasaría a marcar varias de sus siguientes polémicas relacionadas a lo que en menores se refiere. Todo lo anterior que les acabo de mencionar sería recopilado y expuesto por tres usuarios, Casayart, Kevin Villanueva y la página Testimonios de un triste fandom, que mostrarían diversas pruebas de que existían diversos chats grupales compuestos por participantes de los distintos grupos sobre Spicy donde se pasaban packs entre los moderadores y seguidores, encontrándose entre ellos un chico podado como Catazo Sketch o también llamado Caracol Profanador, que según se cree era moderador del grupo y que admitió poseer contenido en a menor que rondaba los 14 años, compartiendo fotos íntimas de esta con otro usuario. Según el testimonio de esta chica que ya misma revela que su nombre es Alex, Caracol se trataba de un amigo cercano a Lulu, inclusive mostrando capturas donde esta le regala dibujos a él de forma amigable. Posterior a la ruptura de Alex y Caracol, esta se alejaría del fandom por dos años hasta regresar y chatear amigablemente con esta pese a su ruptura, naciendo el problema hasta que él empezara a mandarle fotografías íntimas de otras chicas, muchas según su testimonio siendo menores de edad. Cuando se publicase la FUNA exponiéndolo, el Caracol Profanador iría con el creador del hilo para decirle que por ese entonces estaba siendo agnosticado con autismo y déficit atencional con aprendizaje tardío, finalmente diciendo que asistía al psicólogo además de declarar que nunca fue moderador del grupo aunque otros moderadores le hayan hecho dibujos. Hoy en día, la mayoría de los que analizan el escabroso caso al Caracol consideran que este mintió para proteger a Lulu, mientras que esta última ya ha dicho varias veces que este no se trató de su amigo, sino simplemente un conocido de la comunidad con el que tenía un trato cordial, siendo esa la razón por la que le dedicaba dibujos. Éramos conocidos pero hablamos mediante el fandom, era como que él subía un dibujo y yo de repente para su cumpleaños le hice un dibujo, pero cachai todo esto era antes de saber de los packs, cachai yo, no, él solo dibujaba, solo dibujaba no sé for work, pero jamás fue como, oh él es el que hace, el que ha compartido packs de personas. Como ya en varias de las antiguas declaraciones de Lulu, esta declaración también sería tomada como una excusa por parte de la gente, considerándose hasta hoy en día que Lulu tuvo de amigo a un distribuidor de contenido subió de tono sobre menores. La siguiente acusación puede que sea la más grave de todas, ya que las diapositivas presentan diversos actos cuestionables de un chico llamado Ben. Estas acciones incluyen tomarse muy en serio un roleo con una chica al punto de acosarla con otros en un chadrupal, solo porque esta cortase el noviazgo de sus personajes de rol, llevando a un supuesto nivel tan grande de acoso que la chica crearía un hilo de Facebook que ocasionaría que Ben, como moderador del grupo oficial de Spicy Project, se juntara con sus allegados, teniendo una infame llamada donde prácticamente Lulu, Ben y la novia de este se desahogan con burlaces a la chica, tachándola entre otras cosas de que difamó a este e insultándola. Sin embargo, pese a lo terrible o no que te pueda parecer que un tipo de 20 años esté teniendo roleo o haga sentir acosada a una chica de 15, en lo que quisiera fijarme es en el hecho de que está confirmado que Ben tiene una relación con una menor de edad teniendo 25 años, y aquí entra la acusación de que este le proveyó de alucinógenos en una convivencia para llevársela a su casa, siendo defendido por Lulu. La versión que los detractores muestran es que esta chica manteniendo una relación romántica con Ben fue una convivencia de Spicy Project donde se encontraba Lulu, y donde frente a ella, este le dio un alimento con sustancias a la menor para luego llevársela a su casa para abusar de ella, mientras que la versión de la chica y supuesta víctima es que Ben no la manipuló de ningún modo, siendo que sus padres aceptan que se haga con un chico 10 años mayor que ella y que en dicha convivencia ella no consumió ningún alimento con alucinógenos sino solo donas, cayéndole mal el azúcar y yendo a la casa de Ben a descansar. Esta última versión trataría de ser desmentida por una ex compañera de salón de la supuesta víctima, que le daría crédito a la primera versión de los hechos, pero posteriormente esta misma víctima diría que es imposible que pudiera confirmarla porque apenas la conocía, no siendo su amiga ni nada por el estilo, declarando al cabo del tiempo que no era su amiga sino una conocida de su grupo que se molestó porque no salió con el amigo de su novio debido a que ella ya salía con Ben. A mi lo que me enoja es como calumnia porque si, no sé, si fueron como mi bestie, cachai, mi mejor amigo o mi mejor amigo que conocen a Ben, hablaba con ellos durante esos años, entonces si ellos le hubieran dicho alguna estupidez o quisieran decir algo es como ellos me conocieron, cachai, pudieron haber inventado cualquier hueá y no lo han hecho porque saben y conocen a Ben y conocieron la situación, pero esa tipa quiso hacer un revuelo y su vez era como, ah, chinga tu madre. Yo empecé a salir con Ben el 11, el 6, no me acuerdo que año, pero yo estaba en los 15 y en agosto me compilo 13. La verdad es que fuese real todo esto sobre que hacían fiestas con sustancias en comidas o no, podemos al menos confirmar que se trató de un chico de entre 25 a 30 años que salió con una chica de 15, una acción que Lulu no mencionaría en su momento y que hasta el día de hoy considera como algo lo suficientemente normal como para seguir siendo amigos. Estoy plenamente consciente de que lo anteriormente dicho puede parecer como que intento hacer quedar mal a Lulu, pero para nada, solo intento ser lo más franco posible con este tema. Déjenme explicarme, para Lulu tener un amigo 25 años con una novia 15 no es la gran cosa o al menos no es de su incumbencia y ya sea porque esto sea correcto o incorrecto, para la mayoría de personas es algo a reprochar y si por decir las cosas tal cual son uno queda mal, tal vez no sea porque las personas saben que se escuche mal, sino porque está mal. Pero parecería que esta clase de acciones no solo se limitarían a Chile, ya que otro miembro de la comunidad llamado Ángel tendría chats subidos de tono con diversas integrantes que describirían sus actitudes como de un acosador. Como últimos puntos quisiera describir brevemente algunas polémicas menores pero importantes, como que la actriz de voz de Spice en inglés sería acusada de corrupción de menores en base a que grababa contenido para adultos que incluían a menores. Si, estoy hablando chotacón. Mientras a la vez aceptaba seguidores con menos de 18 años con los que solía intercambiar tweets entre comillas amistosos. Cuando a Lulu se le hiciera saber sobre esto, ella diría que tomaría acciones, pero no lo haría, permaneciendo a nombre de la actriz de doblaje en los créditos, y siendo la única diferencia después de esto que la actriz tuviera en los créditos una cuenta libre de contenido para adultos, acción que llevaría a que uno de los usuarios pertenecientes a la staff se retirara del proyecto. En mi entrevista con Lulu le mencioné lo sumamente cuestionable que era tener un elemento así en su proyecto y no hacer nada al respecto, a lo que me respondió lo siguiente. A lo que voy es que yo ni siquiera me meto a lo que ella comparte en su Twitter porque yo también la sigo en su cuenta Safe for Work, que ya es una cuenta, no es chica, porque le dijimos que lo mejor era mantener separadas las cosas porque ella es una persona muy talentosa como actriz de voz, pero tampoco me gusta como el contenido así tan hardcore de porno. Entonces dije ya, bueno, con esta cuenta Safe for Work acá puedo redireccionar tu voz sin que otras personas lleguen a ver el porno, ¿cachai? Porque es como, estos son los trabajos limpios que tienes y estos son los trabajos sucios. No sé, yo creo que todas las personas merecen segunda oportunidad, no importa si... O sea, yo tampoco estoy diciendo que ella es una blanca paloma y pobrecita y yo tampoco, ¿cachai? Pero no soy de esa opinión fatalista fundadora de, bueno, esta persona hizo esto, merece ir a la cárcel, merece... O sea, claramente necesita una especie como de adaptación a cómo están las cosas hoy, o sea, ella no tiene que hacer eso, no tiene que estar como hablando con menores porque eso está mal, no tiene que decir la palabra con nene, no tiene que decir muchas cosas, pero no sé, la verdad está súper difícil, ¿sabes? Está súper difícil. Otras de las polémicas que habrían serían contestaciones de Lulu a los que la critican, constantes referencias a acabar con su vida que fueron tomadas como victimismo por parte de la audiencia o que publicaría tomar asesoramiento legal para responder, siendo tomado por los que hicieron el documento como una amenaza directa hacia ellos. Al final, Lulu creó un archivo respondiendo a todas las acusaciones que se resume a decir todo lo que expuesto en este hilo, pero que igual les sugiero que lean junto a todos los demás documentos si es que desean saber más del tema. He de decir que al resumir todo lo anterior fue cansado, fácilmente fueron más de 200 hojas y sé que no faltará quien diga que me faltó contenido a mencionar, sin embargo más que hacer un documental de todo, quisiera que fuera simplemente una introducción para que más gente averigüe por su propia cuenta y encontremos maneras más eficaces de controlar comunidades. Una vez habiendo aclarado todos los puntos que me fue posible resumir y deseando que los afectados por esta funa aprendan de sus errores o sanen sus heridas, puedo decir que esta ha sido la historia del lado oscuro del Spacey Project, un turbio fandom de animación. Hey gracias por ver el video, si te gustó recuerda dejar tu like, compartir y comentar que otro tema te gustaría ver en el canal, y si deseas más contenido suscríbete y activa la campanita, quisiera dar un agradecimiento especial a Inmensidad Fría, el mayor patrocinador del canal, recuerda que si deseas apoyar y disfrutar de ventajas exclusivas puedes volverte un miembro del canal dando click en el enlace en la descripción, yo soy el Traje con Voz y continuare aquí abordando temas de la cultura de internet.